LENGUAJES Primer grado Trimestre 1 Proyecto parcial de aula 3 Me identifico, pertenezco Al hablar de la cultura como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia, hacemos énfasis en la gran diversidad de costumbres y tradiciones que tiene cada una de las comunidades que conforman nuestro país y el mundo. A través de ellas, los seres humanos podemos expresarnos de diferentes maneras y dar a conocer ideas, emociones y sentimientos. Esto conforma un lenguaje diferente, por el cual nos comunicamos con otras personas de manera diversa y creativa. México tiene una gran variedad de manifestaciones artísticas, música, pintura, danza, teatro, artesanías, además de creencias de múltiples orígenes. Y todo esto es parte de nuestra identidad como personas que pertenecemos a un lugar. Este video, que corresponde al proyecto parcial de aula número 3, Me identifico, pertenezco, del campo formativo de lenguajes, nos propone actividades en relación con la cultura como una manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia, ya que resguarda el vínculo que existe entre una comunidad y las personas que la conforman. Este proyecto parcial de aula favorece la expresión oral y escrita, así como nuevas formas de comunicación que van a fortalecer nuestros aprendizajes sobre la cultura a partir de las estrategias detonadoras y los contenidos curriculares. Como siempre, podremos seleccionar y ajustar las estrategias de acuerdo con lo que decidan estudiantes y docentes y dependiendo de las necesidades en el proyecto. Las estrategias detonadoras que se proponen en el libro de nuestros proyectos son Con ellas, nos apoyaremos para reflexionar acerca de la importancia de pertenecer a un lugar y de valorar las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades. Los temas que abordaremos con cada estrategia detonadora serán 1. Los rasgos étnicos, culturales e identitarios 2. El lenguaje a favor de la construcción de la identidad y del sentido de pertenencia 3. La descripción textual como medio para reconocer lo común y lo diferente Estos contenidos curriculares forman parte de nuestros aprendizajes y nos ayudan a comprender y adecuar el proyecto parcial de aula para descubrir la importancia que tiene la cultura como una forma de manifestar sentimientos y emociones nuestra identidad y el sentido de pertenencia. El éxito del proyecto parcial de aula depende de la comunicación que haya entre las partes involucradas Por eso, es indispensable dialogar en comunidad, trabajar colaborativamente, tomar decisiones en colectivo, valorar lo aprendido y retroalimentar el proceso de aprendizaje Al mismo tiempo, cada alumna o alumno, con apoyo de su maestro o maestra podrá realizar propuestas diferentes a la de nuestro libro de proyectos Y para ello, priorizará en su trabajo la reflexión, resolución de problemas y diálogo constante Revisará minuciosamente el proceso para realizar los proyectos académicos que integran el parcial de aula con el fin de poder realizar ajustes Consultará una gama amplia de fuentes de información para favorecer el trabajo durante el desarrollo del proyecto Podrá revisar libros, revistas o recabar información con las y los docentes Considerará situaciones cercanas al territorio donde se desenvuelve como una forma de adquirir nuevos aprendizajes y a la vez, de atender situaciones débiles y problemáticas que necesitan fortalecimiento Por último, fomentará la participación de sus compañeras y compañeros pues es fundamental para realizar las estrategias detonadoras y revisar los contenidos Bienvenidas y bienvenidos al tercer proyecto parcial de Aula